Por orden de mi Padre, quiero darle la bienvenida y expresarles nuestro gozo A todos aquellos hermanos y hermanas que a partir de hoy comienzan a escuchar y a recibir este mensaje Apocalíptico y profético del tiempo final Sean bienvenidos, los estábamos esperando Ustedes no se imaginan lo importante que son ustedes para todo este mover profético Así que ahora desde tu hogar, desde el lugar donde te encuentres Siéntete en gozo y alegría, porque tú no viniste, a ti te trajeron Y el que te trajo, me ordenó darte la bienvenida Y decirte eso, te estábamos esperando Y aunque muchas cosas de repente no las entiendas ahora No siempre será así, mañana entenderás Y no solamente entenderás, sino que vivirás por esta palabra Y serás un odre también Un instrumento de uso honroso para guardar dentro de ti El mayor tesoro que tiene nuestro amado Yod-Hei-Bajay, su sagrada y bendita Torah Yod-Hei-Bajay, su sagrada y bendita Torah